Hola, ¿cuál va a ser el clima de negocios de cara al 2021? Bien, para responder esta pregunta habría que analizar cuatro dimensiones o cuatro sectores. El primer ejercicio o reflexión lo tenemos que hacer en torno a cómo fue en el 2020 el gasto público, la inversión pública y cómo será en el 2000 o de cara al 2021. La segunda dimensión indudablemente tiene que ver con el comportamiento de la minería, lo tercero, construcción y quizás metamos de contrabando retail, ¿no es cierto? El sector retail. A ver, ¿qué onda con el gasto público? A ver, programas como Arranca Perú, programas como Trabaja Perú, en fin, estos planes la verdad que atan de muy poco punche, ¿no? Hasta hace poco se hablaba de la generación, por ejemplo, de un millón de empleos. Sin embargo, ese discurso medio que se moderó y ahora estamos hablando, pues, de medio milloncito. Con lo cual, esas marchas y contramarchas indudablemente indican dos cosas, ¿no? Primero que el gasto público, la inversión pública, no solamente va a ser moderada, sino que va a ser lenta, repito, de cara al 2021. ¿Y qué tenemos en infraestructura? La verdad que, o qué vamos a tener, mejor dicho, en infraestructura. La verdad que hay algunos colegios, algunos hospitales, tal vez, limpieza de ríos, de cuencas, de canales, algunas carreteras, no sé, Pativica, Salaberry, probablemente, que ya esté en marcha, alineados del metro, que ya esté en marcha, en fin, puertos y aeropuertos. Pero ahí, la verdad que mayor punche no va a haber en gasto público. Minería, Keyabeco, Michiquillay, Tiamaría, en el mejor de los casos, bueno, ya Keyabeco está operando, pero en el mejor de los casos, el resto de los proyectos, incluido Toromocho, Minajusta, Cerro Corona, van a salir así, siendo rapidísima la cosa, 2022. Así que tampoco esperemos mucho en minería, y es una pena, porque probablemente en el 2021 empecemos a generar flujos a partir de un estimado de inversión, que es Keyabeco, entre 5 a 5.300 millones de dólares, ¿no? Y esto pudo haber sido el doble, la verdad que pudo haber sido el doble. Y es que, la verdad que la lentitud no solamente corresponde, ojo, al 2020. La lentitud la venimos arrastrando desde el 2018, 2019, ¿no? Y encima se nos vienen elecciones en abril. Así que, agárrate, Catalina. Construcción, si el gasto público es lento, el gasto privado, sobre todo por el lado inmobiliario, ¿no? Sobre todo por el lado de la construcción, o contratos, ¿no es cierto? Sobre todo en las grandes ciudades, en las zonas residenciales, va a ser también muy austero en dinamismo, ¿no es cierto? Y sobre todo con los precios actuales, que tras la COVID-19, ha ajustado entre una arquilla, un rango entre el menos 7 al menos 8%, ¿no? Sobre todo en zonas, repito, residenciales, por ejemplo, de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, tampoco esperemos mucho de programas de vivienda, o de programas de hecho propio, con los bonos, los respectivos bonos, que favorecen tanto la oferta como la demanda, muy lentos, muy tardíos, muy torpes, ¿no? Pero este pico que se dio en cemento, por ejemplo, en agosto, donde las compras se aceleraron e inclusive tuvieron un positivo, la verdad que es un tema meramente estadístico. Así que tampoco esperemos mucho por el lado de construcción. Retail. No obstante, en retail, los centros comerciales, los malls, ya tienen más del 50% de ocupabilidad. No obstante, esta cifra, la verdad es que en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, los nuevos proyectos, por ejemplo, respecto a la construcción de mall, ¿no? Estoy hablando de Comas, el proyecto de San Juan del Brigancho, etcétera, acá en Lima, y en Chiclayo probablemente también se paralicen. En el mejor de los casos, van a continuar paralizados o van a avanzar con cierta lentitud, ¿no es cierto?, además tomando en cuenta que el negocio ya cambió, ¿no es cierto?, el negocio retail ahora tira más hacia el e-commerce o el comercio electrónico que hacia la venta directa, ¿no? Así que el 2021 va a ser un año moderado, cauteloso y con poco puncho, poco dinamismo. ¿Qué cosas necesitamos? Necesitamos, evidentemente, de cara al próximo año, contar con un gobierno, una gestión, ¿no?, que continúe con las reformas, que acelere el gasto público, que acelere la inversión en infraestructura, que genere, pues, un mejor entorno en demanda, en empleo, evidentemente también mejores estrategias fiscales, ¿no es cierto?, para paliar ese golpe hacia población vulnerable, evidentemente. Necesitamos mejores recetas monetarias, combatir la corrupción, combatir la informalidad, la precariedad, la pobreza. Por favor, todos estos detalles, ¿no es cierto?, van a depender de lo bien que votemos el próximo año. No votemos por personajes que no saben ni siquiera hacer una ciclovía. Muchas gracias. S. S. S.